Muy pero muy buena gente, bienvenidos una vez más a Worldstanks, estamos con los nuevos tanques de Italia, estamos en el super test Quería hacerlo streaming esto, pero hay 1425 personas en el servidor 2 y en total hay 1948 personas Honestamente diciendo esto, quiero decirle a Worldstank que por favor que ponga un límite de horario Así, todos los que queremos probar esto, estamos en un determinado horario Ahora tenemos que adivinar a que hora en Europa se meten a jugar acá para que haya gente para jugar Otra de las cosas que claramente cualquier experto o cualquier jugador con muchos años mejor dicho sabe Es que en el super test hay tanques que ni siquiera se prueban, por ejemplo este tanque tier 5 no lo prueba casi nadie Es muy improbable que entre en batalla, vas a estar 5 minutos y no vas a entrar nunca Por lo tanto ni nos estresamos Ese movente es el tanque número tier 5 Número tier 5, tier 5 Que arranca en el stage 3 desde el P2640 Nos pedía aproximadamente bastante experiencia Que ya no me dice nada No nos pedía mucha experiencia Desbloqueé hasta tier 7 y después dije aguanta, ¿cuánta experiencia pedía por cada uno? No sé, me olvidé Acá tenemos que por el tier 8 pide 74.000 de experiencia El tier 9, 154.100 Y el tier 10, 197.400 También hay que decir y ser muy claro en esto Que esto es de este server y claramente puede ser modificado El CMO-20 M41 No sé si viene por M41 por tener algo similar al chasis del señor Bulldog Pero vamos a ver Vehicle of the Tales After the Sherman first adopted Los italianos vieron a los Stuck 3 en 1940 Y dijeron, ah mierda, me gustó Entonces dijeron, vamos a desarrollar un tanque similar Que lo basamos con el Carro Aromato M1340 Un tanque mediano El primer prototipo del CMO-20 DAS-7518 Se completó en febrero de 1941 En vez de una torreta y total A esto simplemente le enchufaron En vez de tener torreta le enchufaron ahí un cañón Como un Stuck y listo Con un calibre 75mm Ahí está el Canone DAS-7518 Y termina en un 75-34S Devicle of the Sherman was sufficient for both Problems in fire and support También fighting in this mode of the time Bueno Lo utilizaron En la campaña del norte de África Y bueno Los Los cagaron bien a tiro a todos los CMO-20 Le ponemos las últimas oruguitas Yo quiero que simplemente vean Como es el tanque resultado final Tenemos tres cañones Tenemos el El cañón Gun Cannon DAS-7518 El 75-27 Y quiero decirles que este tanque existe en la vida real Era más que nada también eso Tenemos tres tipos de cañones El mejor casi siempre es el que está acá Uno de estos 2-3-5 Ah, este es el mejor Penetra 127 con bala normal 175 con especial Y 70 con explosiva En lo que es daño el alfa Es el mismo en todos Hay que entender que es un calibre 75 milímetros El primer cañón es de 92 milímetros 92 de penetración 120 con la especial Y 60 con la explosiva 3,7 segundos es el tiempo de recarga Y cuando lo tenemos en el último cañón El Cannon DAS-7534S Lo tenemos en 3 segundos de recarga Con un ratio de fuego de 20 rondas por minuto Y 2200 de daño por minuto DPM 2200 Para quien lo entendió Dispersión 0,37 Y tiempo apuntado 1,7 El tiempo apuntado es similar en todos El que mejor tiene Mejor dispersión tiene Termina siendo el último Estos tienen 0,4 Que es bastante alto La dispersión Ya vimos hace un ratito Cómo es el tanque Con el primer cañón Vamos a verlo con el último cañón Les recuerdo Estoy en tercero Así que puedo comprar Porque boludez Y todo lo demás Por eso tengo 50 mil bonos 19 mil 200 de oro Y 97 millones de créditos Y en cuanto al final No tengo tanto crédito Algo que sí me gusta De estos tanques Es que se puede ver Muy bien El logo del clan Por ejemplo Escuadrón 21 El que se quiera sumar A mi clan Está más que invitado Es un clan Simplemente para pasarla bien Caernos de risa Y nada más No pedimos requisitos Ni nada Pero en algún momento Si pinta Vamos a hacer Escaramuzas Así que ya se los estoy Avisando Pasamos al tanque Número tier 6 Que es el Basotto El Basotto Es una característica Bastante similar A su predecesor Todavía tenemos Tanques Sin torreta Tortless Serán Creo que se dice Allí Yo ya estoy Reperdido Bien Con English En abril de 1942 El comando italiano Vino con la idea De un tanque de asalto Un antitanque de asalto Con 105 milímetros Hotwister En el chasis De un carro armato P40 Heavy El proyecto Fue desarrollado Despacio Pero en el medio De la producción De la idea De todo eso Decidieron usar Lo que quedó Del tanque Para un nuevo tanque Completaron un prototipo De enero de 1943 Y este se Transformó En el primer tanque italiano Parche Welded Welded No tengo la más pálida idea Que es esto Y no tengo mi diccionario Aquí No más Desarrollaron 30 tanques Que claramente Se lo llevaron Los Los alemanes Y después los yanques 30 tanques Del basoto Le ponemos Las últimas Oruguiñas Le ponemos La última Oruga Y acá tenemos Ya Cuatro Cuatro tipos De De cañones Tenemos el Canon Era Treinta Y cuarenta Y cinco Setenta Y cinco Treinta Y cuatro Acá ya venimos Con un Cañón Saltamos De un tiro Cinco A un tiro Siete Terrible Tienes 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 Y tomas Puto Eh No me lo esperaba Eh No me lo esperaba Eh Eh Ahí va Rancamos Así Mirá Con 127 Milímetros De penetración De un tiro Cinco Sin un cañón 35 y terminamos con 105 de penetración porque es un hot wizard y 230 con especial la especial me gusta no no voy a discutir la especial me gusta porque es la que más penetra pero tenemos un tiempo de recarga de 8 segundos con un alfa de 360 con la bala especial pero con la bala normal que penetra 105 milímetros que es un tier 7 obvia otra vez lo repito tenemos un daño de 440 acá vemos un nerfeo bastante peculiar que esto es muy similar a lo que está en world stacks blitz me gusta me gusta no me gusta más que nada porque esto va a hacer que no estemos disparando a lo pendejo con bala especial cosa que actualmente nos está pasando en el juego actualmente pasa que están la mayoría disparando a lo pendejo oro y capas que están disparando oro a una plancha que se puede pegar con una explosiva con una bala normal bien si no te gusta el hot wizard tenemos acá el canón de da 102 40 que es otro juicio para mí en 140 que tenemos 175 de penetración con bala normal 215 con bala especial en 45 con explosiva acá si tenemos lo que tenemos anteriormente 360 es el alfa de daño de bala normal y bala especial y 440 es el daño de la explosiva pero acordemos que la explosiva solamente va a penetrar a eso si está en un blindaje es inferior a 45 milímetros si es superior va a ser menos daño me quedo con este a ver con 230 y voy a estar tirando a lo pendejo oro pero tiene más penetración acá creo que le pifió bros tanks pues estaba bueno que tenga la misma penetración que éste que el canón era 102 para que de última yo esté tirando oro a lo pendejo y no me pasa nada se me hace que no es un cañón muy muy confiable gente les digo para aquellos que me digan pero no estás jugando con ninguno de los tanques voy a ver off streaming fuera del vídeo si voy a poder jugar partidas con estos tanques onda no estar acá dos horas haciendo un vídeo ya llevamos de este vídeo unos 10 minutos gracias por estar acá así que vamos directamente al tier 7 al semo 20 cc 56 así está stock y voy a hacer sincero muy sincero me gusta tiene un concepto muy moderno este tanque así ese movente creo que ese 90 tiene un concepto muy muy de tanque moderno tenemos una depresión de cañón de menos 10 cosa que los anteriores no lo dije porque claramente podemos ver que no son tanques que estaban pensados para tener depresión simplemente eran tanques pensados para disparar pepas o nada más son lanza pepas 3000 en cambio estos ya están pensados para tomar hold down tomar posiciones este más se acordaron mucho aún a un tanque alemán de tier 8 que sería el canón de jack panzer vas a acordar mucho el canón de jack panzer pero con la cuestión la diferencia que canones jack panzer está enchufado al chasis mientras que lo que es el semo 20 no está enchufado el chasis y lo tendríamos de esta forma con una torre me hace acordar un poquito a ese tanque en lo que es los cañones tenemos acá tres tipos de cañones tenemos el cañón de 90 53 que creo que ya lo teníamos del vasoto que tiene una diferencia de penetración no estamos hablando de este cañón estamos hablando de este cañón terrible ni siquiera le ponen el último cañón hacemos a ese momento creo que se llama se moviente está por querida vamos a poner acá vehículos de tells rola sol tank destroyer one of the first power de sean bueno esto ya es posguerra ya se puede segunda guerra mundial estamos hablando de 1960 50 por ahí de proseguimos el inflexible de sean por américa tan destroyer sas porque supuestamente tienen tienen que tener algo similar al t95 porque está influenciado en los esos diseños uno de los puntos importantes de este diseño de smb cc 56 es que casi toda la tripulación estaba metida adentro de la torreta que eso me parece bastante cheto es algo que después lo implementan los los israelíes y también los rusos en algún momento ahora con el armata en donde vos puedes hacer pelota el tanque pero la tripulación sobrevive los rusos después de la segunda guerra mundial en donde se dieron cuenta que tenían tanque pero no tenían soldados el problema que tuvo este tanque para no entrar en en masa porque se suponía que este tanque iba a utilizar pedacitos o sea componentes de este tanque voy a utilizar componentes de la t95 no sé por qué se le ocurrió en ese momento a los italianos hacer esa gilada y dijeron che vamos a usar pedazos de repuestos de este tanque y claramente al no terminarse el t95 toda la producción de los italianos se fue a la mierda por esta simple razón o sea los italianos no pensaron en que tendrían que haber desarrollado ellos su propia capacidad como para mantener el tanque vivo algo que prácticamente nos empezó a pasar a nosotros en el año 2020 con los aviones pampa que los aviones pampa no fueron no no tenían toda su manufactura completa en nuestro país por lo tanto cuando llegó el 2020 se frenaron las importaciones de cualquier producto y nos encontramos en la situación donde no podíamos producir los aviones no podemos reemplazar aquellos aviones de entrenamiento entonces el ejército argentino empezó a buscar fábricas que si lo hicieran y esa forma se 15 nuevas fábricas militares o no militares empezaron a fabricar los componentes de de los aviones honestamente es muy importante para cualquier nación fabricar su propio su propio repuesto porque si no pasan estas cosas o si no pasa como el super alternar morning's que no está tomando vuelo porque le faltan componentes de los cartuchos de del asiento yector en donde si hay un accidente no puede ser ejecutado no puede salir volando el piloto por lo tanto puede llegar a morirse y dado que no tienes a ese sistema de seguridad el avión comprado en 2016 por el gobierno argentino no puede volar por eso es muy importante y acá te lo demuestra jugar los textos con este tanque que si vos no fabricas tus propios componentes estás al horno y tocó con papitas se fue toda la mierda porque no tienen cosas propias o sea no no habían desarrollado nada de ellos bien tenemos tres tan tres tipos de armamento y tenemos una torreta lo que vamos a hacer es algo muy simple vamos a comparar los cañones primero después vamos a comprar torreta porque acá ya estamos arrancando con torreta tenemos la primera el primer cañón el gran canon de 90 53 que es el cañón que tiene 165 milímetros de penetración con bala normal y 195 con especial 240 de alfa o sea 240 es lo que hace después tenemos el canoneta 90 60 que no tiene una gran mejora la verdad no tiene una mejora también un calibre 90 milímetros por lo que tengo entendido que tiene 240 también de alfa no hay una diferencia acá estamos hablando ya un 177 con 175 de bala normal o sea 10 milímetros más de penetración 195 con la especial no hay diferencia con la otra acá es como da lo mismo a lo sumo bajo 0,2 segundos el tiempo de recarga nada más que eso dándonos una alfa un dpm de 46 puntos de vida más que el anterior cañón por lo tanto a mi forma de ver otra no nos va a quedar desarrollarlo comprarlo para que si éste todavía me sirve este tiene tiene un menor de tiene el mismo dpm el mismo dpm para que para que lo quiero ahora el gran canon daba 105 56 ya viene con autoloader viene con más y el loading system y éste tiene exactamente lo mismo 175 de penetración 212 de penetración con bala especial que calculó que es en una pcr no es una p la bala normal es ap 0 que es de 175 de penetración ya tiene un poco más de daño tiene 320 de alfa tiene tres palas en el cargador y tiene un tiempo de carga entre tiros de 7 segundos tiempo de carga completa de 18 segundos estará un huevo boludo en poner una bala tras la otra qué poronga y ahora sí gente vamos a verlo el tanque completito con la nueva torre está y con el último cañón que realmente termina siendo el cañón que vamos a querer en nuestro barrio dado que tiene auto cargador y tiene un mejor componente después vamos con el semo semo 20 ss 76 no ese momento es ese 56 termina quedando así bastante lindo la verdad me parece bastante lindo me gustaría probarlo en batalla pero eso lo vamos a dejar para el próximo vídeo gente este vídeo lo dejamos acá vimos los primeros tanques de italia y en el próximo vídeo si todavía no está suscrito a mi canal en el próximo vídeo vamos a ver que tú los últimos tanques el tanque tier 8 tan que tier 9 y tan que tier 10 así que no no te vayas mancolín quedate en mi canal y si todavía no no lo estás suscríbete perro no vemos gente nos vemos en la próxima